¿Acaso te llamaras, solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Solo sé que una noche fuiste hoy, solamente mía Sobre un paisaje triste, desplazado de amor Un otoño de tera, un canto de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Si era como la calle de la melancolía que llovía Llovía sobre mi corazón Y María, en las sombras de mi pieza Esto pasó el que regresó María Y es tu voz pequeña y querida de mía, dijiste Claro hay nada entre los dos Padre María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana, por las calles de la Dios Tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes Horizontes de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presente Para calmar mi fiebre destellida de amor Un otoño te puse tu nombre, era María Y nunca supe nada de tu rumbo y feliz Si eras como el paisable de la melancolía Que lluvia el día sobre la tarde que iris María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y querida de mía, dijiste Claro hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana, por las calles de la Dios